Esta animación no es recomendada para menores de edad. Y yo, ajá, a la casa ya. Y le dije yo, ¿qué cuánto? Jamás chido. Me dijo, ya no entendí esa mierda. Mis zambayas piquifanes no dan la señal. Y le colgué esa mierda, que no me entendió. Hablándole, vos me sentís que favoriste lo que yo te dijo. No, como mierda, uso a que ponen mierda que no entienden ni en inglés. Mira, como ando para hacer lechuza con este pelo. Y ya me hice crema, vos. Pura mierda, mira. Me salió un viejo pendejo hace un año. Lo sentamos juntos ahí en el McDonald's y con la misma. Va a desercarse el hijo de puta y me dice, mire, mire, ¿qué pasa? Y a usted no le dan ganas, me dice. ¿Por qué? Le digo yo, pues si por estar ya un año sola, me dice. Pues mire, si me dieran ganas. Le dije yo, busco un pendejo que me la quite, pero no tengo ganas. Le dije yo, o ya no al mismo hombre que me la quite. Le dije yo, a veces los hombres pulsan para ver si uno del viejo pendejo calle. En realidad, uno es débil, la carne es débil. Pero uno echa de ver cuando de verdad le dicen de corazón las cosas. Pero es pendejo que solo por mojar la buscan, como aquí andan botando la brama y todo. Y así ya vemos, mujeres, como les digo. Pulsan cuando ya ven que uno está varios días solo, está tan bella. Pero a veces ya uno con diabetes ya no, ya pura mierda, todo se acaba. Puta vale verga con esta juventud, vos. Solo ver peles, solo ver feibos, más el feibos y a las peles casi no le hacemos caso, vos. Sí, y antes vos, lo mío era ver si había ropa chuca, andar vendiendo en las calles, que punche, que curiles, que pan, de toda mierda. Así me gusta como los criaban a uno, avance y yo y pura mierda, vos solo en ese foico. La juventud, mira, el hombre no quiere nada hacer trabajar. La mujer, pero ni lavar un plato le gusta.